Lisette, ¿cuántos fans enamorados más o menos estás teniendo últimamente, ahora? Bueno, la verdad es que tengo millones, no mentiras. No, es que a raíz del programa de radio, como tengo un videochat ahí, entonces como interactúo con la gente, a raíz de eso, pucha, hay un montón de fans que me mandan cositas acá al programa o a la radio todos los días. El que me ha mandado lo de hoy se llama Frank. Frank, perdón, Frank. Sí, él todos los días me manda un tulipán acá a... Y Andrés, ¿por qué metiste a Andrés? No, no metí a Andrés, eso lo quiero aclarar, gracias. Tú lo estás marqueteando, ¿no? No, Andrés ya no sale el programa. No, Andrés ya está con otros planes, o sea, nada que ver, él no quiere estar aquí. O sea, mis fans como que odian un poquito a Andrés. La chica lo adoran, pero... ¿Andrés o Andrés? Andrés. ¿Quién es Andrés? Andrés, Andrés Vilche, pues. Este... ¿Las comandante? Sí. ¿Tú se llama Andrés? No, Andrés. La chica... Pero yo creo que él se quiere colgar de ti, porque quiere regresar al combate, no te dejes. No, pero él no hace nada, no hace nada. A mí me empezaron a molestar a raíz de que yo hice un comentario en el videochat. ¿Qué pasó con Estefano Toso y usted? No funcionó. Creo que lo que ambos sentíamos no era lo suficientemente fuerte como para hacerle una relación. Estefano, ¿has encontrado a alguien, verdad? ¿Estás con enamorada? Bueno, con enamorada y feliz. ¡Uy, hija! A diferencia de... De cuando andó teniendo enamorada y era infeliz. Ah, ya. ¿O cuando intentó? Carlos, ¿a qué han pasado? Está que le mandan regalos a Lissé. Sí, pero eso no tiene nada que ver conmigo, viejo. Pregúntame algo que... ¿Qué te molesta? No, no me molesto, pero me alegro por ella, está bien. ¿Por qué dijiste que ahora estabas feliz y ahora estabas infeliz? No. Antes estabas infeliz y ahora estabas feliz. Estoy feliz ahora, nada más. ¿Qué le deseas? Felicidad, de verdad. Felicidad. De verdad. ¿Quieres? ¿La aprecias? Le deseo felicidad. Bueno, entonces, qué bonito que te estén regalando. A ver, vamos a ver si no está envenenado. No. No. No, no. Oye. Sigan menando, sigan menando nada más que acá la vamos a recibir muy bien. Que es para todos.